Elisamuilia, buenos días. Buenos días. Sabes que esto me da mucha alegría, ¿no? Y a mí también, que estés aquí y este nuevo proyecto. Lola. Lola, Lola. Suena muy bien. Sí, muy potente, muy potente. ¿Quién es? ¿Quién es Lola? Lola es una chica joven que es muy luchadora, muy rebelde y que ha sufrido mucho en el pasado, ha vivido mucho tiempo en un hospital y, bueno, debido a eso se ha construido una coraza con la que sobrevive en el mundo y bajo la que alberga un espíritu un poco más frágil, un poco más tierno. Un poco Elisa, ¿no? Como las que la conocemos, ¿no? Esa joven preparada, peleona, un poco rebelde a veces, pero frágil en el fondo nos gusta. Pero claro, después de verte tanto tiempo en un papel, ¿qué vamos a encontrar de diferente? ¿Qué vamos a descubrir de ti que ya no sepamos? Hombre, vais a descubrir cosas bastante distintas a lo que habéis visto con mi personaje de Irene, Águila Roja. Es un personaje muy fuerte, es un personaje con mucho carácter. ¿Racial casi? Racial, sí. Y también muy racional, retorcida. Es muy distinta. Es muy distinta. Lola tiene 19 años, pero parece que tiene 25. Es como muy madura para la edad que tiene. Qué rubia te veo el pelo, por cierto. ¿Ya? ¿Has visto? Fíjense en esos pequeños detalles. Bueno, y la construcción del personaje. Es decir, tú estás habituada a un ritmo de trabajo maravilloso y muy exitoso, que ha sido el de Águila, pero aquí de repente llegas un personaje que no tiene que ver con lo que has hecho anteriormente. Vamos a descubrir otra faceta profesional de artística de Elisa, pero no solo eso. Hay que construir otro tipo de personaje. ¿Cómo has construido, inevitablemente a través del guión, pero cómo ha construido Elisa Muliá a Lola? ¿Qué ha sido más? ¿Lola de Elisa o Elisa de Lola? ¿Qué tiene ese personaje de ti que te gustaría tener de él? Yo me he basado mucho en mi adolescencia. Yo he tenido una adolescencia, bueno, imagino que como casi la de muchos adolescentes, difícil. Y me he basado en situaciones del pasado en las que me comportaba de una manera parecida a la de Lola. Y bueno, pues, un poco basándome en personas de alrededor de Lola que puedo tener yo en mi vida, como su amor, el amor de toda su vida, que es como su constante, lo que la mantiene en equilibrio y lo que le hace sobrevivir. Y bueno, esto es un poco lo que puedo contar. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Como se suele decir, esa ley del silencio que ha habido un poco sobre esta serie, porque muchos de los fichajes habéis sido un misterio hasta hoy. Tú eres uno de ellos. Sí, sí. Pero para los que no lo sepan, porque arrancáis ya, dentro de nada, empezáis... El lunes. El lunes empieza el proyecto. ¿Qué es Rabia? Cuéntanos un poquito de qué es, qué sucede aquí, en este maravilloso lugar. Rabia es una historia de unos fugitivos que huyen y huyen de la policía. Es que realmente lo que nos han dicho que tenemos que decir es que somos fugitivos y punto, no podemos decir nada más. Fugitiva es, queda claro. Somos fugitivos, nos persiguen y estamos unidos. Y como estamos tan al límite, van a surgir muchísimos conflictos. Y también mucha unión entre algunos personajes y muchas estrategias para sobrevivir. Bueno, hemos hecho fotos de trama, ¿vale? Ya has aparecido con la gran Nuria González, con el gran Félix Martínez. Digamos que es tu línea argumental, ¿no? Pero va a ir por ahí. Eso es tu argumento, tu papel. Mi argumento, bueno, es que no puedo... Dices con quién empiezo a... La interacción, eso es. Es que interaccionamos todos, todos. La trama de los jóvenes, o sea, Lola tiene una trama con Santa, el chico joven Diego Hidalgo tiene tramas con, sí, efectivamente con Nuria, con Fele y con la embarazada joven, con Nuria Herrero, que es una actriz buenísima. Y bueno, la verdad que es que es una serie muy coral. Es una serie muy coral que en cada capítulo se va a centrar mucho en unos personajes concretos, ¿no? Qué bueno. Bueno, nosotros que te seguimos en Twitter, y además eres una twittera consagradísima, se te va a ver entonces, ¿no? Porque hay muchas veces que se te pide, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Queremos verla. Se te va a ver, y se te va a ver bien, como nos gusta, ¿no? Sí. Tengo, o sea, tengo tramas para... O sea, el personaje se puede desarrollar muy bien en algunos capítulos específicos para el personaje, ¿no? Que cuentan toda la historia de Lola. Luego hay otros capítulos que cuentan la historia de Nuria, de Fele, de tal. Entonces, es muy bueno por eso, porque profundiza mucho. Maravilloso. Bueno, ya para ir terminando, tú eres una mujer tremendamente profesional, lo que te conocemos, muy exigente. ¿Qué ha tenido este proyecto para que tú digas, venga, voy a cambiar de registro, voy a cambiar de vida, voy a cambiar de personaje, me voy a meter en esta locura de rabia? ¿Qué ha tenido para que tú digas que sí? Para mí ha tenido mucha fuerza, o sea, desde el principio Manu Sanabria y todo el equipo es gente que yo ya les conocía de hace un año y es gente con un ímpetu y una pasión por lo que hace, que a mí eso ya me llama mucho la atención. Para empezar, llevamos un mes ensayando y eso nunca me había pasado, ¿no? Que tengas la oportunidad de poder ensayar y profundizar en tu personaje y compartir opiniones con el director en una serie, ¿no? Que hoy en día la televisión va a toda leche. Frenética. Toda leche. Entonces, esto me parece maravilloso. Ya, Elisa, para ir terminando, tú ya sabes que hay una pregunta que nos gusta mucho, que es la de poner delante del actor a su personaje. Porque efectivamente lo estás creando, pero es este tipo de personajes de los que uno sin querer se lo lleva un poquito a casa, ¿no? Y se mira al espejo y dice, ey, 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 que sigo siendo yo, ¿es de los que te va a dejar pozo? Pues probablemente sí, probablemente sí, porque Lola, yo comparto muchas cosas de Lola, comparto muchas cosas de Lola y me parece muy entrañable. A la vez que dura, ¿no? Es como esconde tanta... un mundo ahí tan grande, me parece muy entrañable. Entonces, creo que sí que me va a dejar gullar. Creo, lo mismo luego, de repente... Tú eres una chica muy fuerte y lo ves. Bueno, ya para terminar, una muy fácil. Tú que eres tuitera, 140, pero bueno, tú te vamos a dejar hacer un tuit longer, mirando a cámara para que la gente que te sigue, que es mucha cada jueves y a partir de ahora cuando venga el proyecto, cuando quiera Telecinco. Pero, ¿qué les dirías para que tuvieran en mente, ojo, que llega rabia, que va a llegar rabia, que es un proyecto que hay que ver, que hay que seguir y que hay que disfrutar? ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿Alguna vez habéis huido de algo? Eso es un titular, ¿eh? Eso es un titular. Es que no sé... Buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. ¿Alguna vez habéis huido de algo? Eso podía resumir rabia. Querida Elisa, ya desde el punto de vista de lo personal profesional, estamos muy orgullosos de ti. Que disfrutes, que disfrutes, que te desarrolles más de lo que ya eres profesionalmente y, sobre todo, que, aunque te persigan, que esa sonrisa no te la quite nadie. Que persiga yo, ¿no? Efectivamente. Elisa, muchísimas gracias. 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 Gracias.